No regreso a Oaxaca porque nunca me he ido, señaló el diseñador oaxaqueño Armando Mafut Mafut durante la inauguración de su primera tienda boutique, la cual fue inaugurada nada menos que por la famosa conductora de televisión Rebeca de Alba, quien dijo sentirse contenta de poder acompañar al diseñador en una ocasión tan especial para él y de estar maravillada de volver a visitar esta entidad. Por su parte, el reconocido diseñador agradeció la asistencia de todos los presentes y mencionó sentirse muy feliz por haber hecho realidad otro más de sus sueños, reconociendo que el propósito de este esfuerzo es trabajar de la mano con artesanos de Oaxaca. Ante un lleno total, Mafut ofreció a todos los presentes un recorrido por la tienda, la cual se ubica en la calle Porfirio Díaz número 229 en la Colonia Reforma y en la que se exhibieron diversos artículos, todos con el toque artesanal que caracterizan a este magnífico artista como zapatos, accesorios, ropa exclusiva, muebles para decoración y artículos de la colección México vive, vive México, que forman parte del espectáculo que Mafut ha presentado en diversos foros. Con imágenes de Néstor Ordóñez, información de Gabriel Hernández, Síntesis Televisión. Traducido por Marie Arias